Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Cierto día Héctor recorrió 35 kilómetros en su carro, el día siguiente 43 kilómetros y el tercer día 29 kilómetros ¿Cuántos kilómetros recorrió el carro durante los tres días? Bueno para resolver esta pregunta lo que debemos hacer es tan solo sumar para saber cuánto recorrió el automóvil durante estos tres días tendríamos que sumar los 35 kilómetros que recorrió el primer día los 43 kilómetros que recorrió el segundo día más los últimos 29 kilómetros que recorrió el tercer día Entonces la respuesta a este problema es tan solo la suma de la cantidad de kilómetros que recorrió en cada uno de los días este automóvil Nosotros sabemos que para sumar comenzamos desde la derecha hacia la izquierda 5 más 3, 8, más 9, 17 Dejamos el 7 y llevamos 1 Dejamos 7 y llevamos 1 Ese 1 que llevamos lo colocamos arriba pequeñito 1 más 3, 4, más 4, 8, más 2, 10 Entonces ¿Cuánto sería la suma? 107 kilómetros Lo corroboramos 35 más 43 más 29 Ahí está, 107 kilómetros Entonces nuestra respuesta sería Ponemos respuesta y decimos El carro, o mejor dicho automóvil El automóvil recorrió 107 kilómetros durante los tres días Punto Y esa de allí sería nuestra respuesta correcta Si, esa de allí sería nuestra respuesta correcta Nada más Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau